Un monolito con su foto y flores depositadas a su alrededor por familiares y amigos en el centro de la plaza Barandiarán de Ordicia, donde Eta la asesinó hoy hace 28 años, recuerdan a Dolores González Catarain, Yoyes, un homenaje íntimo y discreto, como cada año. Yoyes fue asesinada el 10 de septiembre de 1986, miércoles, como hoy, en el Día Grande de Ordicia. Se encontraba junto a su hijo de tres años cuando José Antonio López Ruiz Cubati acabó con su vida. Su amiga Elisabeth Garmendi asegura que Eta nunca le perdonó que abandonara la banda e insiste en que fue una adelantada a su tiempo. Pasa eso, que ella se adelantó en el camino y la organización y su entorno no le perdonaron este adelantarse. No le perdonaron y, bueno, ahí hay algo de, además hay algo de, la maté porque era mía, ¿no? Y quiere dejar claro que Yoyes ni se reinsertó ni se arrepintió. Yoyes, en fin, no hay ninguna duda de que hizo una vía limpísima. Sus allegados no piden el perdón, pero sí el reconocimiento de que el asesinato de Yoyes nunca debió ocurrir.